¿Pero por qué eres tan crédula? ¿Por qué son tan crédulas algunas mujeres? ¿Cómo pueden pensar? Como decía la mamá de Advíncula hoy día en el programa de Ethel, ¿no? Hoy día la mamá de Advíncula le decían que él está con una chica joven que está viajando, está en París con ella y le preguntaban a la mamá de Advíncula, señora, ¿y su hijo está enamorado? ¿De repente ya piensa casarse con ella? Ay, es que a veces a los hombres les gustan solo los caramelitos, ¿y sabe? ¿Y cómo va la relación con ella? ¿La pudo conocer? Dice, sí la conozco, bien chévere la chica, ¿ya? ¿Se casará? Me imagino, lo vemos enamorado, ¿usted qué dice? ¿Está enamorado o no? ¿Cómo será? Pues tú sabes que a veces caramelito nomás. Claro, hay hombres a los que les gusta, la señora le puso otro nombre al famoso snack, al tentempié, ¿no? Claro, al bocadillo, ella le puso caramelito, exacto, los caramelitos, los snacksitos, todos no siempre, ¿no? Se convierten en, digamos, una relación seria y de compromiso. Así que lo que tienen que identificar ustedes, mujeres, es, ¿están siendo caramelitos de alguien? Snacksitos de alguien y no se han dado cuenta. Vayan, vayan mirándose al espejo, pero mejor, mejor de lo que hace ella a mi lado. ¡Vayan, vayan, 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 vayan.